¿Y cómo se encuentra usted el día de hoy? ¿En qué le puedo ayudar? Mire, doctor, lo que pasa es que padezco de unas comezones muy fuertes. ¿Comezones? Sí, en regiones muy oscuras de mi cuerpo. Pero, bueno, yo comprendo que eso no obedece mucho a su disciplina. Más bien, yo quisiera hablar con usted de la tremenda paranoia y la gran depresión. ¿Paranoia y depresión? Sí, 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 pero no mía, doctor. No, no, mía, es la paranoia y la depresión de todo el país, doctor. Ahora entiendo. Sí, sí, y entonces por eso estoy aquí, para que usted me ayude. De alguna manera tendrá usted en su ciencia para que yo pueda entrar en la cabeza del presidente para ver qué chingados está pasando ahí. ¿Entrar en la cabeza del presidente? Sí, 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 algo de su medicina, algo de su sapiencia habrá para que yo pueda entrar ahí. ¿Por qué? Porque la cuestión en el país ya no es una cuestión nada más política o económica, doctor. Yo creo que ya es una cuestión clínica. Y con su ayuda puedo entrar a ver qué hay dentro de la cabeza del presidente. Pero es muy riesgoso. Igual se queda ahí. Sí, lo sé, lo sé. Pero si nos vamos a jugar el pellejo, pues hay que hacerlo parejo. Pero algo tenemos que hacer. ¿Me puede usted ayudar? ¿Podemos entrar en la cabeza del presidente? Lo veo un poco complicado, pero ¿cómo quiere hacerlo? No sé, ¿podrá hacerlo por hipnosis? No. No, este, algunos químicos que me inyecte, aunque se pase, no importa. Tampoco. ¿Cómo podremos hacerlo? Mire, es muy riesgoso, le repito, pero a la cuenta de tres, yo puedo conseguir que usted entre en la cabeza del presidente. ¿Está usted preparado? Juega el pollo. Uno, dos, tres. Ándale, cabrón. ¿Será aquí? ¿Será aquí la entrada? Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Sí, sí, es aquí. De oro. Ah, a ver, válganos, Dios. Mira, Benito. Hola, Benito. Ya estoy. Pancho. Ándale, pues. Trump. El Inge, ¿qué hubo? Lázaro. Válgame, Dios, el de la misión cumplida. Ah, qué barbaridad, qué poblado está este asunto. Mira nada más, y tú sigues sonriendo. Ah, bueno. Mira nada más. Ah, claro, no podía faltar en la cabeza de Andrés. Los amigos, ¿no? Bueno, vamos. Oh, 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 oh. ¿Y te acuerdas? Mira nada más. Cómo está saturado. Ah, ya. Ándale, pues. A ver cuándo vuelves a cantar. Mira. Mira, qué anémico se ve este sujeto. Aquí está claro. Pues dentro de las obsesiones. ¿Qué hubo, Héctor? Ja, ja, ja. Porfis. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Mira, Claudia. Qué cosa. Enrique, ¿cómo estás? Ja, ja. Mira. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ay, bueno. Hasta los medios están presentes. Ja, 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 ja. Pero quién tuviera esos préstamos, ¿verdad? Bueno, cuánta libertad se respira por aquí. ¡Hermano! ¡Hermano, querido! Hermano, pero... ¿Qué haces aquí? ¿Yo? Sí. Yo aquí vivo, hermano. ¿No quieres sentarte a platicar un ratito? Pero claro que sí. Te doy la bienvenida, hermano. Gracias, hermano. Pero, ¿cómo fuiste a terminar en este cuarto de Trevejos? ¿El reino de las obsesiones? Ja, qué barbaridad. ¿La fortaleza de las paranoias? Oh, oh, oh. ¿Y cómo se...? La... La... La galería de los enemigos. ¿Cómo se siente vivir en este sótano mental? ¿Qué se siente? Porque, bueno, yo seguramente vivo en alguna parte de su cuerpo, pero será una axila. Pero tú estás aquí en su mente. Hermanos, se siente igual que allá afuera. ¿Qué hemos vivido en estos dos años? Un estado de pleito. Sí, totalmente, sí. Si el presidente no se pelea con aquel o con esto, con el otro, con este o con aquel... Sí. No tiene nada que decir. Sí, es el reino de los putazos. Este es un gobierno que, si no vive en estado de pleito, no existe. Como no tiene resultados que ofrecer, lo único que puede ofrecer es bronca. Bueno, sí. Nosotros llevamos como, ¿qué? Messi medio a pura metralla, ¿no? Y míranos. Y míranos. Pero a ver, ¿por qué es esa metralla? Para distraer. ¿Ha podido desmentir los videos de Pío? No, 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 no. ¿Los contratos de Felipa? No, tampoco no. ¿Los 150 millones de Pigmenio? No. ¿Las casas de Bartlett? No. ¿Ha podido desmentir las de Irmeréndira? No. ¿Los contratos de Zoe? No. Como no puede desmentir todo esto... Van los chingadazos. Regresa la máquina del tiempo... Claro. Y dice, vamos a acordarnos. 16 años. Y entonces dice, ah, bueno, sí, ven, que venga colación. Y bueno, ahí están las obsesiones. Pero qué bueno que lo mencionas. Y cómo se le revirtió. Claro, porque la metralla es para distraer. Claro. O sea, no puedo refutar nada, pero la armamos de jamón. Claro. ¿Cómo no? Para decir, ahí está el play, ahí tiro, ahí tiro, ahí tiro. Ahí tiro, ahí tiro. O sea, el punto central es esconder. Sí. Esconder para poder seguir mintiendo. Sí. Justamente con las vacunas. Con las vacunas es cuando empieza a venir este fluido de ácido. Porque la inyección vacía, ¿no? Fíjate. A partir de ahí, ¿para dónde vamos? Que haya tiro. Pero es un poco este estado de mentira que también construye. Lo que hemos conversado en otras ocasiones. Sí, sí. Esta adicción por la mentira que tiene el presidente. No puede dejar de mentir. Ahí tienes tú. Compramos millones de vacunas. ¿Eh? Hemos aplicado millones. En febrero terminamos de vacunar a todos los adultos mayores. Ya estamos en mediados de abril, hermano. Carajo, Carlos. Misión cumplida. Misión cumplida. Oye, lo que acaba de sacar la Organización Mundial de la Salud. No, mames. El estudio que encargó. 190 mil muertos se pudieron haber evitado si López Obrador hubiera manejado. No bien. Promedio. Promedio. La pandemia. Son los 190 mil muertos de López Obrador. Son sus muertos. Son 190 mil muertos que él, por su negligencia, por poner primero la política, por ponerse él delante de la salud de la gente, generó. Yo no sé cómo puede estar una conciencia. Pero ese es el sistema de escupir para arriba. O sea, finalmente, si tú ves que Andrés, en esta loca mente que posee, abre 20 flancos. Dices, ah, bueno, es una estrategia, ¿no?, para tener a todos los adversarios meneados como locos. Pero si esos 20 flancos que tienes abiertos, cada uno es una estupidez y cada uno resulta en una imbecilidad, en una torpeza, en un error, en una mentira, entonces esos 20 flancos se te voltean inmediatamente. Y exhibir esa poca humanidad. Exhibir a un presidente que no muestre el alma, que no muestre el corazón, que no le cuestan estos 190 mil muertos y con la mano en la censura dice a esos médicos que no trabajan en hospitales públicos, que se esperen. Para esos no hay vacunas. Oye, broso, olvídate de los doctores ricos, los cirujanos que trabajan aquí en estos hospitales. No, 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 no. Esos ya se fueron a vacunar a Estados Unidos, broso. Estados Unidos ha vacunado más mexicanos que viven en México que el gobierno de México. Sí. Eso es fueron a vacunar. Piensa en las enfermeras, en los camilleros que están ahí dando atención a la gente, expuestos, arriesgándose, en el dentista de la colonia que tiene que estar ayudando a la gente y que está expuesto. Ese no es personal médico para mí. Claro. Que se formen hasta el final en un país que tenemos la mayor tasa de letalidad, es decir, la mayor tasa de muertes de doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, etc. Un mundo en estado de pandemia y que tú te puedas dar el pinche lujo de decir qué doctores sí, qué doctores no. O sea, olvídate, estamos en estado de pandemia, olvídate tú ya de lo normal. No, 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 en una pandemia. ¿Quién es la primera fila? Los médicos, las enfermeras, los afanadores, los camilleros. Todos, absolutamente, no, yo te digo quién sí y yo te digo quién no. Imagínate, acabo de entrar en este congal y tú no lo vas a saber, pero entrando en este congal, cuando dices buenas tardes, te dicen buenas tardes, señor presidente. Imagínate cómo estás patinando que tienen que armarte un numerito para que el ejército te diga buenas tardes, señor presidente, entrando a la casa. O sea, esto es una, la egoteca nacional, es la egoteca nacional. La galería de las obsesiones. Así es. ¿Y crees que ya se siente Dios? O sea, en esto de decir quién vacuna sí, quién no, quién es vuelo, quién es malo, quién merece la redención y quién merece la condena. ¿Por qué si haces una crítica estás condenado, pero si violas a cinco mujeres eres un aliado político que merece toda suerte de halagos? Estarás sintiendo Dios. El poder es cabrón. Tú lo sabes y yo lo sé. Hemos visto muchísimos pasados. El poder es cabrón. Y vete a la historia, ¿no? Y vete a Nerón y vete a Calígula y puedes hacer la lista de qué pasó en la cabeza de un ser humano, en la cabeza de un hombre que podría haber sido vulnerable o que podría haber sido un luchador social cuando llega al poder, ¿no? Ahora, la voluntad del pueblo me hizo llegar, pero ahora yo soy el pueblo y la voluntad es mía. Curioso porque cuando ha tenido problemas de salud, él ha ido a hospitales privados. ¿Por qué no? Cuando ha tenido problemas de salud, su familia, ha ido a hospitales privados. Pero cuando se trata de salvar las vidas de quienes trabajan en estos hospitales que no son públicos... ¿Ya no? Entonces no, porque priva la ideología, priva las obsesiones, priva el creer que todo médico privado es un cirujano multimillonario que bien puede... Que lucra con la salud. Exactamente. Lucra con la salud. Sí. Y así en todo. Pero son los que lo atienden a él cuando se pone malito. Cuando se pone malito acude a ellos. Pero cuando hay que repartir vacunas, pues ¿qué tienes que buscar? La chingada cuestión electoral. Broso, y entonces hablas del avión, de aquello, empiezas con tus obsesiones para no hablar de esto. Exacto. Para no hablar de los 190 mil muertos que son tu culpa. Así es. Para no hablar de cómo estás dejando sin vacunas a doctores, enfermeras, personal médico en general, para no hablar, Broso, de la misma organización que dijiste estar en apoyo y apoyado por la organización de la salud. Esa misma, te exhibió. Esa misma. Te quita los calzones enfrente de todos y pasará a ser una nueva adversario neoliberal. Para no hablar de la economía, que ese es el otro golpe. Exacto. Broso, a ver, tú te acuerdas perfecto. El presidente ha dicho mil veces que él, y hasta te acuerdas que hizo su videíto en la gasolinera y todo, ¿no? Claro. Bueno, la gasolina no va a subir más allá de la inflación. Muy bien. La gasolina magna ha subido este año 15%. Pregúntame cuánto ha subido la inflación. 2%. Sí. Solo en una cabeza, 2 es igual a 15. Solo en una cabeza. En todas las demás cabezas, 2 multiplicado por 7, cacho, es 15. Es decir, ni eso. Y te vas a la violencia. O sea, para no hablar de la violencia, para no hablar que hay niños. Viste el reportaje del país. Desde luego. Niños armándose para defenderse y reclamándole al gobierno que los ha abandonado, para que no haya conversación sobre eso. Las obsesiones. Las obsesiones. Los personajes. Claro. Los nombres. El avión. Los enemigos. Los adversarios. Los adversarios. Exactamente. La mafia del país. Así es. Y mientras tanto, alrededor, todos sus ejércitos de opinión y de aplauso, diciendo, hay que apoyar al presidente. Hay que apoyar. Es cuando más nos necesita. Pero esto, esta grieta ya se está abriendo de una forma muy peligrosa. Voy. O sea, el presidente llega con un triunfo que le da el 53% del electorado. Y a partir de ese momento, entra en una dinámica permanente de dividir, polarizar y confrontar. Ese broso, ese va a ser el pecado original de este gobierno. Claro. No haber aprovechado ese capital para ser país, para ser nación, para ser estado, sino desperdiciar ese 53% para echar a pelear a unos contrarios. Inventas la desquitocracia. ¿Desquitocracia? Claro. ¿Cómo está eso? Ya llegué al poder y ahora me desquito y se chingan. Se chingan. Y entonces, los que no eran jodidos, tienen que empezar a ser jodidos para que los jodidos de siempre sientan el consuelo de que ya no están solos y que se hizo justicia. Primero los pobres. Tienes 10 millones de pobres más. Así es. Entonces, no se trata de acabar con la pobreza, sino arrastrar a todo lo que haya en medio y más arriba y en medio a la jodidez, donde todos serán consolados por ser finalmente iguales. ¿En dónde? En la jodidez. Es un poco lo que pasa con esta obsesión de borrar la larga noche del neoliberalismo. Exacto. Que no es otra cosa que regresar las manecillas del reloj a 1980, en donde las elecciones las organizaba el señor que tiene sello. ¡Ay, hijo de la ching, claro! Y donde siempre ganaba el gobierno. Sí. En donde el árbitro... Por eso los embates al INE. El presidente, ¿por qué quiere desaparecer el líder? Porque quiere ser él el árbitro o él poner al árbitro. El gran elector. El gran elector. ¿Y qué pasaba cuando regresas al reloj y desapareces esa larga noche del neoliberalismo? Estás desapareciendo también la transición democrática. También. Estás desapareciendo que en el siglo XXI llevas tres partidos políticos que han llegado a la presidencia por la vía democrática. Pues por eso te puedes largar en una de las mañanas diciendo que la democracia llegó al país en 2018. Y dices, espérate, no, no, no. O sea, en lo que son las fechas, en lo que son las memorias, que finalmente son lo que sostiene la historia del país. No, 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 no lo puedes dinamitar en el momento que se te hinche un huevo para inaugurar la vida nacional a partir de tu llegada. Llegar al poder por la vía democrática y después, una vez ahí, quererla eliminar y caminar hacia el autoritarismo, sería de todas la más alta traición de López Obrador. Si llegó por la vía democrática, que se atenga al juego democrático. Porque si erradica, como lo está haciendo, a paso veloz y quiere ir más allá, la vía democrática en este país estará cometiendo la más alta de las traiciones. Y va para allá. ¿Y su acabose? A un altísimo costo. Desde luego. Al basurero de la historia. Terminará el basurero de la historia. Pero en lo que llegue al basurero de la historia, ¿cómo la vamos a sufrir como país? Como país que no hemos pagado. O sea, ¿cuántas pendejadas en la historia no hemos pagado como país? Este país es único. Este país es magico. Ah, guantabara. La inteligencia emocional del país y el sentido del humor que lo mantiene vivo cuando ya no hay más vida. O sea, podemos pagar cualquier precio, pero el acabose es esa traición. El acabose de un régimen que abortó. No llegó con una revolución. Abortó. Él llegó por la vía democrática. No tiene derecho a erradicarla. Así es. ¿Por qué crees que está atacando al INE? Te pregunto, porque desde el otro día te voy a preguntar. Sí. ¿Crees que este ataque del presidente al INE, que estamos de acuerdo, quiere ser él el árbitro, el otro día está en Palacio Nacional, hizo el acto con todos los gobernadores, sin invitar al INE, un poco para decir, soy yo. El árbitro soy yo. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, pregunta. ¿Crees que sienta que va a perder? Y por eso está de una buena vez desacreditando al árbitro, golpeando al árbitro, porque ve venir una derrota. Porque las encuestas no parecerían marcar que el presidente va a tener una derrota. Sin embargo, ves a un presidente que a la mitad del partido parece que va ganando 3-1 y el que va ganando es el que está increpando al árbitro y poniendo un plantón afuera, poniéndose a acercar y a desacreditar y amenazar con juicios políticos. ¿El que va ganando, según esto? Sí. ¿No será que siente que va a perder? Yo creo que es un calentamiento. Finalmente, estábamos hablando de la inteligencia. ¿A qué interfieres? Un calentamiento para el 24. Ah, este es el calentamiento del 24. Ya no se puede deshacer ahora del INE. ¿En esta no? No, ya no. O sea, los insulta, hay amenazas, hay pleito perrero. Pero no puede deshacerse del INE en esta elección. Esta elección que está supeditada a la inteligencia emocional de este país. Acuérdate que México siempre ha dividido el Congreso. Siempre lo ha dividido. 30-30-30, 40-30-tal. Pero siempre lo divide. Es bien posible que eso pase. Y es bien posible que lo sepa. Pero a él le preocupa el 24. O sea, finalmente, que quede otra vez manchado por cualquier motivo el INE para estárselo cobrando los siguientes dos años hasta intentar desaparecerlo. O, de plano, quedarse con el árbitro. Porque ya tiene un tramo del Consejo que responde a él. Exacto. Y ahí tiene el Tribunal Electoral que está arriba del INE que está totalmente domesticado. Exacto. Que agarran y ahí tienes el caso. ¿Qué te parece lo de Félix A. Pero eso llega el asunto al tribunal y el tribunal dice, pues resulta que... ¿Qué es lo primero penoso el tribunal? Penosísimo. 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 Pues si eran pre-campañas, si era pre-candidato... ¿No cumplió? Sí debió haber presentado los informes de gastos y no los presentó. Así es. Pero, bueno, pues piénsenle a ver si le retiran la candidatura porque es que el señor no quiere. A lo mejor como que se les pasó la mano. Eso de aplicar la ley es muy brusco y leele. Y acto seguido, el candidato, el toro, el impresentable de Félix Salgado Macedonio, que ya entendimos lo que nos decían las víctimas. En efecto, este es un hombre que no sabe el significado de la palabra no. Y cuando escucha no, él dice sí y voy a tu casa. Esa amenaza, esa amenaza tiene una firma. Claro. Y es la firma del presidente. Rasquenle los huevos al toro. Y lo que quiere decir es rasquenle los huevos al ganso. Claro, claro, claro. Nada de esto estaría haciendo Félix Salgado Macedonio. Sin el aval. Por favor. Totalmente contigo. Totalmente de acuerdo. Y hasta donde llegue después de la decisión del INE, es con el aval. ¿Qué va? ¿Cómo ves lo de la decisión del INE? Mira, me gusta mucho que hayan encontrado el valor para decirle no al presidente. Porque no es decirle no a Félix Salgado Macedonio. No. Es ponerle y mostrarse a un altísimo costo como contrapeso al máximo poder presidencial ejercido con toda premeditación, alevosía y ventaja desde el Palacio Nacional. Le dijeron que no. ¿Hasta dónde va a llegar Félix Salgado Macedonio? ¿Hasta dónde le marque la ruta al presidente? Así es. Y cada cosa que haga o deje de hacer, porque no pierdas el cálculo, que a lo mejor la gente se asusta con estas cosas y castiga a Morena. Si de pronto empieza a haber actos de violencia. ¿Hasta dónde vaya a llegar Félix Salgado Macedonio? Es hasta donde lo deje el presidente López Obrador. Y que quede claro. Y que quede claro de todas maneras. Si escala Félix lo que ha hecho. Si escala la violencia. Si escala el descrédito, el desafío. Que quede muy claro que esa factura es de Andrés. Si le baja Félix, que quede muy claro que quien le bajó fue Andrés. Tan fácil y tan claro. ¿Y Nuevo León? ¿Cómo estás viendo? Oye, antes de irnos a la provincia, ¿no tienes aquí en esta buhardilla donde habitas algo de beber? Ah, cómo no, hermano. Por favor. Por aquí yo, mira, siempre estoy preparado. Ah, qué. Es una cervecita, ¿ve la marca? Cerveza moral, hermano. Sí, hermano. ¿Qué pasó, hermano? Pues está vacía. Ah, no, así está todo aquí. Las vacunas, así vienen. Pero tú te imaginas que está llena. Y si preguntas, te dicen que está llena, fría y sabrosa. Ah, esa es la cuestión de la cerveza moral. Exactamente. O sea, hacer como que... Todo es la percepción, hermano. La realidad está vacía. ¿Qué más? Salud. Aquí, esta cerveza está llena, fría y rica. En la cabeza del presidente, esto está lleno y está frío. Saluda, hermano. Aunque esté vacío. La cerveza moral. La cerveza moral. O sea, me voy a poner un pedo moral. Nuevo León. A ver. Ah, bueno. La adicción a la mentira se contagia, broso. Claro. Es una de las contiendas que está más aburrido. Bueno, puede volverse un estado. Dime una cosa, broso. Si tú estuviste con el líder de la secta, si además conscientemente estabas grabando un video con el líder de la secta, ¿por qué niegas que lo conociste? Perdón, ¿a qué secta te refieres? Porque no sé si estás hablando del gobierno de Andrés o si estás hablando de Nexium. No, estoy hablando de Nexium. Ah, ah, ah. De Reineo y de Clara Luz. Ah, muy bien. Ya, ya, ya. No entiendo. Es que no comprendo. Si ella sabía que este video se hizo, porque no es como que se lo hayan grabado aquí en secreto en celular. Fue una producción, broso. Fue una producción. ¿Por qué dice, no, no lo conozco a sabiendas que, como dice el clásico, hay video? Claro. Le sacan el video, se desploma la candidatura por la adicción a mentir. Y entonces empieza a subir, fosfo, fosfo, empieza a subir el del PRI de la Garza y ¿qué aparece? La WIF. Al rescate. Así es. Santiago Nieto al rescate. Pero se te... Abrirle una investigación, ahorita, a Samuel García. Que, por cierto, aquí lo hemos criticado, tremendamente. Sí. Ahorita resulta que revives la de Medina, donde estuvo de la Garza, que tú y yo nos cansamos de criticar a Medina. Pero en este momento, desempolvar esos expedientes, sacarlos... Dices tú... Está pasando lo peor. Dices tú, Medina, el exgobernador. Claro. El que fue testigo en la boda de Clara Luz. Ah, claro, ahora que lo mencionas. Es que te pregunto esto porque... Porque digo, ¿se te hace verdaderamente raro? O sea, si el nivel nacional, empezando por el nivel federal, es así de rascuache, ¿te extraña que todo lo que estamos viendo en las campañas no sea del mismo nivel? No, 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 Max. Es rascuache. Pero está pasando todo lo que no queríamos que pasara y todo lo que creímos que no iba a pasar y todo lo que nos prometió que iba a quedar en el pasado. Que no pasaría, claro. Eso es. Pero estamos viviéndolo. El nivel rascuache, la mediocridad, la desmadrocracia, es eso. Donde esto que de pronto te asusta y que dices, no mames, qué asco, ¿cómo puede estar pasando? Para que de pronto tú seas el responsable y digas, es normal, estamos bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, ya pasó lo peor, ya está todo domado, hay vacunas para todos, es igual en todo, igual que puedes lucrar con una vacuna que se están peleando por ellas en todo el mundo, puedes lucrar políticamente con una vacuna, puedes lucrar con lo que quieras, con lo que sea. Oye, yo feliz de estar aquí, hermano, en esta cabecita loca, en esta cabecita de pañal, donde tú vienes, pero me tengo que ir. ¿A dónde vas, hermano? Tengo mi clase de esquí. ¿Cómo? ¿Tú eres también de los que se van a Aspen? No. No, yo voy aquí a Tequesquitenco. Lo mío, lo mío, lo mío es Tequesquitenco. O sea, ¿no eres fifí? No, más que no soy fifí, soy pendejo, ¿no? Si no fuera de pendejo, ya estaría yo en la nieve. Hermano, llévate tu trajecito rojo. Combina con tu boquita y tu nariz. Hermano. Cuídate mucho, hermano. Pues aquí me cuido, pues, porque, pues sí, sí está para cuidarse. Mucho cuidado con la cabeza. Mucho cuidado. Ay, olvídate de la cabeza. El problema es un gobierno con los pies. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en...